Bien Marina, Bienestar Social está trabajando con este tema de la Navidad, del Año Nuevo. ¿Qué novedades tienes con respecto a esto? ¿Qué es lo que se va a hacer con estos obsequios que hemos filmado aquí? Bueno, sí, estamos en esto, como tú decís, se ha hecho, que ya te va a aclarar la Presidenta, el beneficio que se hizo, lo que se va a volcar para aprovechar una fecha tan especial en pan dulce, golosinas, bueno, ella te va a continuar la ala. Bien, Presidenta, entonces, ¿qué fue lo que se hizo en cuanto a beneficio para esto? O sea, queremos saber concretamente cuál fue el beneficio, pero también si la gente apoyó esto. Sí, la gente apoyó mucho, hicimos un baile, bastante gente colaboró, estamos haciendo esto en apoyo a Bienestar Social, como Bienestar Social no puede manejar con plata, hicimos una comisión y así la estamos ayudando. El beneficio fue un baile, con una recaudación, ¿fue realizado dónde? En el comunal. De modo que la gente apoyó esto y con lo recaudado es que se ha comprado este tipo de elementos que se van a entregar más o menos a qué personas o a qué barrio se va a volcar esa ayuda. Bueno, en el barrio Artigas, en el barrio Comés, Esteves, en el barrio La Bolsa, en el barrio Brasil, y a todos los barrios más pobres que existen en la Tentranguera. No sé si Marina o otra de las señoras que las acompaña nos va a decir quiénes son los que integran esta comisión que viene trabajando desde hace bastante tiempo, ¿verdad, Marina? Bueno, sí, exactamente. Como usted sabe perfectamente, José, que la Comisión de Bienestar Social, o sea, la directora de Bienestar Social, mi área, no puede trabajar con dinero. Entonces, debido a eso, se resolvió formar una comisión con una comisión fiscal, que es la que maneja el dinero, que sería la presidenta, Miriam Rodríguez, la que está al lado, secretaria, Miriam Correa, y tesorería, que sería una comisión fiscal integrada por Eva Langordes, que en este momento no está presente, Teresa Muslera, la señora, y de Moreno, la otra muchacha. Así que después tenemos vocales como Ana Machado, Blanca Cardoso, Mabel Fernández, Cecil Moraes, Blanca Cáceres, Pablo Andrade, y tenemos muchas más compañeras, que son alrededor de 10 o 12 vocales, que me apoyan, y hemos volcado toda esta obra, como tú ves, que va a ser para barrios carentes, para familias necesitadas. ¿Qué cantidad de elementos hay acá, más o menos, cuántos panes y otros elementos? Habría cantidad acá, hay, en panes, pan dulce, habrían 264 panes, y en golosina un importe de 500 pesos. Marina, y en cuanto a esta otra actividad que se venía planificando, que en estos días se está concretando, que es el concurso de decoración de casas, ¿cómo está la cosa? ¿Se han inscrito los vecinos? ¿Hay algunos premios? Bueno, sí hay premios muy importantes, son electrodomésticos, que han colaborado Rotary Club, Club del Leones, la Junta Local Tranqueras, y vecinos comercios, mejor dicho. Bueno, y hay varios inscritos, y estamos esperando, y exhortando a la gente que se inscriba, porque es algo muy lindo, que incentivará a la gente con una buena decoración. La decoración es externa, la casa es externa. Eso se pasaría el jurado, 26 o 27 por la casa, en horas de la noche, el jurado está integrado por un miembro de la Junta, otro de Rotary Club, otro del Club del Leones, y alguna otra persona más de cultura, y creo que vamos a ver lo que pasa. Marina, y esta comisión de damas que te apoya, ¿qué días se reúnen, lo hacen acá en la oficina? Y esa comisión nos reunimos periódicamente, no tenemos horas ni días, estamos a todo momento en contacto, estamos al servicio de la comunidad, al servicio de solucionar problemas de toda la gente carente. Esta circunstancia especial de la lluvia de los últimos días, que infelizmente causó problemas de la población en zonas rurales, mereció la atención de ustedes también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, hemos trabajado, estamos trabajando, estamos pidiendo donaciones por todos lados, dentro que dentro de, después que salgamos de este paso que estamos haciendo hoy, que vamos a hacer una paseata por la principal al reparto de esto, ya continuaremos con eso, continuando con el problema de que a pesar que mañana es feriado, pero igual vamos a continuar trabajando y juntando ropa, juntando calzado, para ayudar a toda esa gente que está necesitando. Esto se venía haciendo, además de las circunstancias de la lluvia, anteriormente se entregaban víveres y ropas a gente carenciada, por parte de esta misma comisión, ¿verdad? Exactamente, de parte de toda esta comisión que salimos, hicimos campaña alquilo, hicimos campaña por la vida, estamos constantemente en contacto pidiendo, porque lamentablemente nuestra área es pedir, pedir, pedir y pedir, y soltamos a todo aquel que tenga y que está de repente con un ropero demasiado completo, con mucho calzado, que quizá a ellos no les sirvan, pero así a nosotros, para nosotros es muy, muy, muy importante esa donación, porque le hacemos llegar a otras personas que quizá andan en este momento descalzos. El apoyo de la dirección de la señora Olga Ibáñez a nivel departamental, me imagino que sigue siendo como al principio, o sea, atenta a las actividades de ustedes. Sí, exactamente, sí, tanto de ella como del secretario de la Junta Local, no tengo palabras para de agradecimiento. Otra cosa que también quería recalcar del otro día del beneficio de las compañeras, del señor Nelsí Loroña, que inició el baile con una peña folclórica, totalmente gratis, pero sí trabajaba a la cantina. Así que eso no tengo palabras de agradecer a ellas, y al Nelsí como compañero funcionario de un municipal compañero de trabajo, que ha colaborado con nosotros. Yo te agradezco a ti las palabras, también a las señoras que se molestaron en reunirse en este mediodía para que pudiéramos venir a charlar con ellas, y mostrarnos también los obsequios antes de que sean entregados. Les agradezco a todos, les deseo una buena tarde. Sabemos que muchas caras felices lo van a esperar esta tarde, en circunstancias especiales con esto de la lluvia, reitero, pero nuestro agradecimiento de Canal 2 a ustedes. Bueno, la agradecida soy yo de que ustedes nos hayan prestado estos momentos también, que también ya son las 12, 12 y al menos horas de almorzar, un día tan especial como un 24, que ya estamos en vísperas de la Navidad, y que mis compañeras también me sigan apoyando, y cada día creo que vamos firmemente y vamos a trabajar más todavía de lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias.